La de manos de al volante El cabrón Recuerdo que su infancia tiene allá en el rancho Al lado de su madre y también de sus hermanos A San Judas Tadeo siempre se ha encomendado Manuel Torres es un hombre derecho y muy hombre Muy bueno pa'l trabajo Y una de mil ochocientos cuando va a parar te haga que es su tierra natal Con sus cuñados y su tío me gusta brindar La familia es lo primero y por eso trabajamos Hoy tengo mis camiones que a diario le chingamos Acá en el oro verde y en la sierra transitamos Me gusta vivir bien y que los míos estén bien Y es por eso que no me rajo Un saludo a los Torres que están en California Y mi compadre Arturo que es una fina persona Y al que me echó la mano siempre hay que recordarlo Sergio González siempre aquí andaremos al llamazo El motor de mi vida, mi esposa y mis hijos Yo soy de Michoacán pero trabajo en Jalisco Bien orgulloso siempre de ser un Michoacano Un saludo a mi gente de acá, les mando un abrazo Hay que seguir trabajando Con esta me despido, fue un gustazo de verdad En la vida hay que buscarle si se quiere progresar Unas de mil ochocientos cuando va a parar te haga que es su tierra natal Con sus cuñados y su tío le gusta brindar Con sus cuñados y su tío le gusta